www.agiras.net.es, el portal de Girón. Casualmente el día de ayer, el patrullero de turno, como es de costumbre, hace el recorrido, recalculando la integridad de la ciudadanía, fue de esas circunstancias en que se percató de que un vehículo con tres ocupantes se encontraba en actitud sospechosa, por lo que de rutina procedieron a hacerles un registro, tomando en cuenta quienes se encontraban en su posesión, unos electrodomésticos, unos artefactos que no pudieron justificar su procedencia, por tal motivo fueron trasladados hasta acá a la subjefatura para revisar las primeras indigaciones, averiguaciones, motivo por el cual ya aparecieron ciertos perjudicados, ciertas personas que han sido perjudicadas, se presume, se presume que estas personas han venido efectuando y cometiendo ciertos ilícitos en esta modalidad, que es el robo de domicilios, se ingresan a las casas abandonadas, sustraen artefactos para luego comercializarlos, y de esta manera causando un perjuicio a la comunidad. ¿Cuántas personas están implicadas en este caso? Actualmente tenemos ya detenidas tres personas, con un vehículo que se posicionó en el móvil para trasladar el producto y el resultado de lo robado. Lo que le compete a la policía es hasta allí detener a las personas sospechosas, y cuál es el procedimiento que más continúa. Sí, tomamos en cuenta que los ciudadanos de su cualidad de interés también tienen ciertos derechos, amparados por la Constitución, de la cual en la policía somos muy respetuosos, están haciéndoles la valoración médica, de igual manera tienen derecho a un profesional de derecho, en este caso a un abogado, a la llamada telefónica de sus familiares. Ahorita ya se hace parte policial, adjuntando todas las evidencias posibles, dándoles los elementos suficientes a la Fiscalía para que califiquen la flagrancia, y ahora aquí ingresen a un proceso investigativo que es direccionado y dirigido por la Fiscalía, obviamente conjuntamente con la Policía Judicial, y estaremos pendientes del desarrollo de esta investigación a fin de que se llegue a establecer las responsabilidades con relación a este tipo de delitos. Las personas presuntas también que han sido perjudicadas deben poner también la respectiva denuncia. Así es, todo esto es un proceso, son responsabilidades compartidas para el Ministerio de Justicia, y eso también cumple un papel importante de las personas perjudicadas, en el sentido de que deben acercarse a proporcionar la denuncia, y tomando en cuenta que esto es absolutamente gratuito, no tiene ningún costo, y de esta manera contribuyen para que se haga justicia en estos delitos. Sí, es un robo en San Martín Chico. No es la primera vez que me roban, es la segunda vez, son las mismas personas que están detenidas. La verdad ahorita no sé qué, nomás me falta porque lo he ido a ver todavía. Ahora usted va a poner la respectiva denuncia para que se proceda a dar sanción, investigar sobre este caso. Sí, voy a poner la denuncia. La vez anterior usted no denunció. No, no puse la denuncia la vez anterior. Porque ellos admitieron ya después, un cierto tiempo, que ellos habían entrado en la casa. Es un llamado también para que la ciudadanía, cuando vean personas que no viven en las inmediaciones de sus domicilios, que les vean en actitud sospechosa, inmediatamente nos alenten para tomar el respectivo procedimiento. Puesto que tenemos en cuenta que en el año que se nació, en el 2016, el Distrito Girón, como San Fernando, San Gerardo, La Unión, fueron presa fácil del robo a domicilios. Es uno de los delitos que mayormente se incrementó en el año pasado.